Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorrey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Hola, buenas a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Código Guadalupe 2031. Este es un programa más de nuestra serie con el Dr. José Asté Tomsman, que tenemos el privilegio de contar con él aquí entre nosotros en este programa. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el descubrimiento de lo que hay en los ojos, en las córneas de la Santísima Virgen María. Ya más a detalle, pues hemos venido hablando de manera general de varios de los temas que se conectan y que nos llevan al día que hoy estamos, al tema que hoy estamos hablando. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias y agradeciendo esta oportunidad para difundir estos descubrimientos y mensajes que nos dejó escondidos nuestra señora de Guadalupe en sus córneas por casi 500 años. Y que tuve el gusto, pero a la vez la responsabilidad de descubrir y la responsabilidad de difundir. Así que sí, aquí estamos. Gracias. Aquí estamos. Y justo pues esto de este tesoro escondido, estos secretos en los ojos de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Sí, doctor. Bueno, pues comencemos por el principio. ¿Puede usted explicarnos ya en detalle qué es lo que está en un ojo y en otro? Usted, a partir de esta idea de difundir, ha podido determinar que hay unas escenas y hay algunas imágenes que se repitan en los dos ojos. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Sí, indudablemente yo descubrí que hay 13 pequeñas imágenes en las córneas, que es donde realmente en una persona se presentan imágenes. En los ojos de una persona, estas 13 personas, estas imágenes están en un ojo, en el otro hay un, falta una. Y al principio me llamó la atención y la busqué por todos lados, especialmente porque yo había pensado o interpretado que correspondía a lo que sería el abuelo de una familia. Yo con mi abuelo, pues con mayor razón, la buscaba, pero no está. Lo demás, los otros 12 sí están en los dos ojos, pero están formando dos escenas. Lo que yo llamo la escena de la estampación, que están en las córneas, en los dos ojos, en las mismas posiciones, coincidiendo perfectamente, estadísticamente se prueba eso, y no del mismo tamaño. Es como si en los ojos de cualquier persona se refleja lo que está al frente. Los ojos están separados y por lo mismo no captan exactamente el mismo tamaño las imágenes. Además de la distancia, posiblemente, como en el caso especialmente de la Virgen, la cara está inclinada y entonces hay un ángulo ahí. Estas imágenes entonces son dos escenas. La de la estampación providencialmente, y creo que fue una cosa que quizá la Virgen me inspiró, inicié el estudio con el ojo izquierdo. Lo que antes, lo que habían tratado de hacer con lupas, empezaban con el derecho, porque ahí hay el personaje que sale más grande, que yo ya lo volví a descubrir, pero ya en la computadora. Y es que en el izquierdo está la estampación más clara, sobre todo se puede ver al Juan Diego por la tilma, que en el ojo derecho no se le ve mayormente la tilma. Son imágenes muy pequeñas, se utilizó computadora para ampliar, todas las córneas tienen de diámetro 8 milímetros el izquierdo y 7 el derecho, o sea, son muy, muy pequeñas. Se necesitaron ampliaciones muy grandes para poder ver esto. Bueno, entonces, la escena de la estampación hay seis personas, muy interesantemente, varias de ellas se referencian históricamente, están en los dos ojos, las seis están en los dos ojos. Se puede referenciar históricamente al que sería el obispo Sumárraga y la imagen se puede comparar con una pintura de Miguel Cabrera o y varias otras pinturas. Entonces, hay además un personaje español junto a él, que ya yo lo he ido enterándome de quién era, porque yo pues al comienzo no sabía qué hace este señor, ¿no? ¿Por qué está tan cerca del obispo? Es más, como creo que ya lo he mencionado, cuando descubro la cabeza del obispo, está tan demacrado que inicialmente me imaginé era una calavera y pensaba y pensaba yo, ¿qué hace una calavera? Es más, ¿qué hace una calavera? Es más, consulté, nadie sabía, por supuesto, nadie la había visto, pero consulté a un sacerdote y me dijo, sí puede haber una calavera, ¿no? Cualquier cosa, puede habernos dejado la vida, siga pensando, lo siga buscando, hasta que encontré, me acordé de esta pintura y la comparé. Ay, no se imaginan la alegría de ver eso. Está Juan Diego y a él sí era fácil porque tiene extendiendo la tilma. Sin embargo, por ejemplo, en las facciones de indígenas, hay algunas imágenes de Juan Diego que lo muestran con una barba muy tupida, que no es los rasgos de un indígena. Él no tenía nada de español, era indígena, indígena. Entonces, al ampliar la imagen de este señor en la córnea del ojo de la virgen, se ve que tiene algo de pilosidad, pero no es barba tupida. Sí, se le notan rasgos y es interesante que lleve un sombrero, por ejemplo, en punta. Era una cosa para mí muy extraña. Tengo que aclarar aquí que yo, como peruano, estudié historia, pero en Perú, historia del Perú, e historia de América estudiábamos en esa época, cuando yo estudié, pero era muy breve lo que estudiábamos de México, ¿no? Entonces, conocía muy poco y menos historia religiosa de México. Pero sí, conversando con gente, ya me fui enterando, ¿no? Ese sombrero en punta, que yo nunca había visto figuras, pues sí se usaba. Y al conversando con personas, me enviaron reportes de códices mexicanos, donde hay personajes con un sombrero muy parecido. Cosas así que fueron para mí muy agradables, ¿no? Y encuentro, como ya creo que lo he mencionado, una mujer de raza negra. Y para mí, 1531, ¿qué hacía una mujer? Alguien de raza negra en México. Hasta que me llaman por teléfono, creo que ya lo mencioné también. Y antes de saludarme, me dicen, encontré a su negrita, me acuerdo su frase, está en la historia de la Iglesia de México. Y se llamaba María. No se imagina la alegría que me dio esto, ¿no? Y así como eso ha sido experiencia muy interesante, en unos días, especialmente cuando iba descubriendo, que como ya creo que lo mencioné, me atraparon, ¿no? Tanto que a veces me despertaba en las noches pensando cómo seguir más en el asunto, qué tecnología utilizar. Y así fui luego buscando a un indígena sentado, muy claro los rasgos de indígena, con las piernas cruzadas, que completarían, digamos, los seis personajes que aparecen en la parte de la córnea, que corresponde a lo que llamo escena de la estampación. Dejan, sin embargo, la zona de la pupila, el centro del ojo, sin usar este escena. Me llamó la atención, por ejemplo, que el obispo y traductor que están en el centro, en la parte superior de la córnea, no muestran sus cuerpos, como que se quitaron. Y el centro quedó libre, donde está la pupila. Me llamó la atención eso. Bueno, conforme fui descubriendo estos, que fue lo primero que descubrí, los fui tratando de encontrar también en el ojo derecho. Esto era en el ojo izquierdo. Y los fui descubriendo poco a poco. En el ojo izquierdo. Y me di, perdón, en el ojo derecho. Y me fui dando cuenta que sí había coincidencias. Se me ocurrió entonces hacer, por ejemplo, con la cabeza del obispo, que después me enteré que el obispo sumaba un cambio continuo para ver qué habría tenido que hacerse para cambiar de uno al otro. Utilicé para eso una tecnología muy interesante, que yo la he usado muchísimo ya. ¿Cuál es? Es la tecnología de Moodle, se llama. Yo al principio diseñé un programa para eso. Y lo usé para unos mapas. Quería convertir de un mapa tomado de un satélite artificial a un mapa trazado para convertir. Y un día que voy a Estados Unidos, había unas tiendas que vendían software educativo. El software. Y me encuentro con que ya había un programa general para cualquier casa. Ay, imagínense, la alegría. Lo compré y lo tengo usando ya. Ya después encontré otro más moderno. Pero esto me sirve completamente. Entonces, al hacer la conversión inicial, muy poco tiempo iniciado, de la imagen de la cabeza de él, que sería el obispo, del izquierdo al derecho, veo que hay una rotación, una pequeña rotación en ese cambio. Y me di cuenta, no, pues sí que la cara de la Virgen está inclinada. Tendría que haber movido sus ojos, además de desplazarlos. Rotar sus ojos para que un ojo tuviera lo que tiene el otro. Cosas que fui descubriendo, ¿no? Muy interesantes. El ángulo es igual al de la cara, al de los ojos, con relación al prisa. Y así fui descubriendo los seis. La escena de la estampación. A ver, retomando, en esa escena de la estampación están entonces, en primer lugar, el obispo. En segundo lugar, el indígena sentado. El indígena. Ok. Que yo descubrí el primero que me saltó a la vista. Hacía la primera. Sí. Y en segundo lugar, el obispo. Es lo que parecía un recalabero. En segundo lugar, el obispo con el traductor. A el traductor y María. Y la María, sí. Y luego, hay un español que también yo dije, ¿quién será este señor? Que es el que ya había sido descubierto. Y ese sí se le nota rasgos españoles. Y se sabe que era el traductor. Perdón, sí, no, no. Este era un señor fue leal, que estaba ahí, se supone. Y la esclava negra. Sí, pues son los seis. En indígena. Perfecto. El obispo y su traductor, la esclava negra y el señor fue leal. Buenísimo. Pues vamos a seguir, vamos ahorita a un corte y volvemos para platicar de, continuar platicando de estos seis personajes en los ojos de la Santísima Virgen, más el, más el siguiente. Bien, gracias. Sigue con nosotros, estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana, conducido por Tere Vergés. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Semanario Gaudium. Nuestro trabajo es formar e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org Cultura, arquitectura, estilo dogmático, en un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día, bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Continuamos en este su programa, Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años. Esta coproducción que estamos realizando para todos ustedes en cooperación de Fundación Vida Florida y Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Pues mandamos un saludo a todos nuestros amigos y además les invitamos a que nos sigan en las redes sociales y que compartan el enlace para que más personas conozcan de lo que estamos hablando. Cada programa lo puedes escuchar de manera independiente. Puedes ponerlo mientras estás haciendo los quehaceres en casa o también en algún momento de convivencia. Y también te invitamos, si quieres, pues a proyectarlo en tu pantalla y compartirlo con otras personas. Puedes ponerlo en tu parroquia o puedes ponerlo también en tu comunidad o en la familia. Les invitamos a ayudarnos a dar a conocer, pues, todo esto que estamos aprendiendo alrededor de la imagen y de la vida de San Juan Diego y del acontecimiento guadalupano. Seguimos aquí en nuestra conversación, este privilegio que tenemos de tener al doctor Aste con nosotros, platicándonos de cómo fue este descubrimiento, el descubrimiento de estos secretos, estas imágenes que están en apenas 8 milímetros y 7 milímetros de sus ojos y cómo con la tecnología el doctor ha podido o pudo, a partir del año 1979, trabajar insistentemente como si estuviera haciendo el análisis de un universo dentro de los ojos de la Virgen Doctor. Entonces, cuéntenos, nos quedamos preguntándonos de este personaje, ¿fue en Leal? Sí, se supone que el señor Fuen Leal, que fue obispo de Santo Domingo e interesantemente fue el presidente de la segunda audiencia de México, que fue temporal y estuvo en México y ayudó mucho también en general a la iglesia. La primera audiencia de mala referencia, yo no me meto en historia mayormente, no soy menos siendo extranjero, bueno, ya no soy extranjero, ¿no? Pero no tengo esa base histórica, pero sí por lo que he oído, ¿no? Fue una audiencia donde estuvo temporalmente, parece, este señor Fuen Leal. Hizo mucho por México también, así es que se supone que era él. Y eso, eso ya me lo han sugerido, ¿no? Porque yo, pues, no. Y así que con eso completaríamos los seis personajes que están en los dos ojos. Y en los dos, como ya existía, me llamó la atención de que no se, que se dejara sin usar la zona central de las córneas en los dos ojos. ¿Esto por qué pudo haber sido? Yo decía, ¿por qué pudo haber sido? ¿Por qué no aparecen los cuerpos de estos señores? Y ni a quién preguntarle, ¿no? Imagínese ese problema, ¿no? Pues sí, a seguirle, dije. Y entonces me dije, bueno, vamos a estudiar qué hay en el centro. Y ahí empezó a salir que en el centro está una familia, que es para mí lo más importante. Pero antes quisiera aclarar algo también. Se ve en el ojo izquierdo muy claro la tilma de Juan Diego, que la tiene alrededor del cuello. No está la imagen de la Virgen todavía. Le pasé horas tratando de buscar si estaba la imagen. Y no, no está. Pasé horas buscando las flores que debieron caer y no está. Posteriormente me di cuenta que la dirección en que cayeron y en que desaparecieron coinciden con la posición del centro, la pupila de los ojos. Entonces, bueno, eso ya lo descubrí después. Entonces, poco a poco ha sido y conclusiones que voy sacando posteriormente. Insisto, ni a quién preguntar. A ver, de esto platíquenos, doctor. Esa parte de la experiencia de que cuando uno va descubriendo cosas y no tiene a quién preguntarle, ¿no? Que le van a uno cayendo, como decíamos antes, los 20. Pero, pues, no hay a quién preguntarle, no hay a quién comentar, porque, pues, uno es el descubridor. Cuéntenos de eso. Sí, eso es experiencia. Bueno, interesante, sí. Pero a veces frustrante, diría yo, porque quisiéramos tener ya más información. Por supuesto, rezaba y pedía ver información. No me llegaba, ¿no? Sí, claro. En el centro empiezo a descubrir. Ahí sí fue maravilloso. Descubro, pues, que hay un grupo familiar. Lo primero descubro la madre, ¿no? La mujer en el centro. Descubro al padre. Me llamó la atención de que estuviera más abajo. Como dándole soporte. Y ya es una conclusión mía, ¿no? Dándole soporte. Pero aparece más abajo. Ese es un hecho. Más abajo, sí. Mirándola, por supuesto. Entre ambos y mira. Pero más abajo. Después encuentro a unos niños, dos niños que están entre los dos. Y a una mujer que está detrás de la madre. Yo dije, bueno, vamos a ver aquí la madre, los niños, los hijos, el padre. Y esta mujer parece ser de rasgos no muy joven. Debes ser la abuela, dije yo, ¿no? Es la conclusión que está muy cerca de la madre. Como dándole consejos. Si es la abuela, bueno, y el abuelo, ¿qué pasó? Yo como abuelo, y ya era abuelo en esa época, ah, no, tiene que estar busca y busca, horas de horas buscando, y no la encontraba, no la encontraba. Entonces me salté al ojo derecho a buscar y ahí encuentro de nuevo la familia. Y ahí se encuentro al abuelo. Quizá, no, no creo que haya vivido en esa época, pero quizá hubiera oído el grito, que le diera alegría. Cuando entré al abuelo. Y en una de mis presentaciones yo no había notado, noté que la madre tenía un bulto en la espalda. No me había fijado que era un bebé. Y una joven en una de mis presentaciones me hizo ver eso. Y me dijo, no es un bulto, es un bebé que está cargando. Y recién me di cuenta que sí, está en la cabecita del bebé y se ve incluso el reboso. Ya cuando lo amplíe más, requiere una ampliación especial, porque son muy pequeños. Entonces es preciosa esa familia. Porque ya ahí me di cuenta que al comparar las dos familias hay diferencia. Hay diferencia que yo dije, bueno, ahí está la diferencia. ¿Por qué? No sé. Pero uno, por ejemplo, el padre está muy cerca de la madre y en el otro está lejos de la madre. No, pues lejísimo, ¿no? Porque no hay espacio. Todos están dentro de la pupila, en los dos ojos. En un ojo aparece la abuela y no el abuelo. Y está separada de la madre. En el otro aparecen los dos, pero muy cerca de la madre. Y el padre separado. No pensé que hubiera mensajes hasta el principio. Pero hay mensajes y por eso hay diferencias. Lo demás, todo conforme, pero hay mensajes. Y eso lo venía hace dos años, una cosa así. Después de 40, yo creo, que había estudiado y que se aceptaba. Y yo, bueno, hay diferencia. ¿Por qué habrá? No hay. En la pupila. Porque los otros sí coinciden todo perfectamente. Al hacer, bueno, la próxima función era hacer comparación de imágenes. Corresponden a una misma escena, a una misma posición de los originales, digamos. Y usé, pues, técnicas estadísticas, puntos comunes, regresión lineal, correlación. Me salió una correlación altísima, altísima. Pero sí tenía que ser, para los que entiendan un poco, relacionar la coordenada horizontal de uno con las dos del otro. No era con una nada más. Esto significa que no era solamente desplazamiento, sino también giro. Hay un ángulo entre los dos ejes de coordenada, digamos, para los que entiendan esto. Y por qué, bueno, ya lo había descubierto, este, sin usar técnicas, matemáticas, ni nada. Ahí se veía. Y es por los ojos, la inclinación de los ojos. Muy interesante todo esto, imagínense. Y a mí siempre me ha gustado mucho la matemática, ¿no? Así que yo estaba feliz, ahí, comprobando cosas. Es un mero mole. Y además, este, poniéndolos en cosas que le inspiraban a seguir buscando, supongo yo. Sí, 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 era una cosa. Y seguía mi parte y sueño a veces, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ay, voy a hacer esto, ¿no? Voy a aplicar esta tecnología. Y ahora, bueno, fueron años, ¿no? Años. Como insisto, siempre yo mi trabajo lo hacía, ¿no? Esto era horas estas. Y ahora que estoy retirado, pues sí, ahora puedo dedicar mucho. Y entonces, comparando, están, aquí hay siete personas cuando contamos al abuelo. Y solo seis cuando no lo contamos. Entonces, en un lado hay seis en el ojo izquierdo y siete en el ojo derecho. Que son los dos niños, la madre, el bebé, que también es persona, el padre. A ver, los dos niños, el bebé, madre, padre y los dos abuelos. Siete personas y seis en el otro. ¿Por qué no está el abuelo? Porque no está el abuelo, sí. Entonces, sí, son trece y doce en el otro. Al hacer la comparación, la correlación, pues, sin corregir por número de... Ya no meto tanto detalle, ¿no? Pero sin corregir por número de información, es 0.99 la coeficiente de correlación. Perfecto. Bueno, ya es casi uno, ¿no? Es algo muy interesante. Es más, al encontrar las ecuaciones de regresión, es decir, que me permiten dar una coordenada, encontrar la misma en el otro, se me ocurrió aplicarla a toda la cara de la Virgen. A ver qué pasaba y la cara de la Virgen se inclina para un lado o para el otro lado, dependiendo si aplico lo que debe, debiera estar, cuando en el ojo izquierdo quiero que esté lo que tiene en el ojo derecho o al revés. No, qué maravilla, doctor. Y podríamos seguir profundizando en esto, pero esto va a ser después de que vayamos a un corte. Recordemos, estamos en Código Guadalupe 2031, estamos platicando con el doctor Asté Tozman. Ahora volvemos. Sigue con nosotros. Estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Tú no eliges a tu familia, ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos. Porque la familia es muy importante, queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella, cómo afrontar los problemas, buscar la unión y solucionar las dificultades. Este es tu programa Nuestro Espacio Familiar, conducido por el Padre José Refugio Ávila. No te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía, solo aquí por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Mira cómo se aman. Así como los primeros cristianos, que se diga eso de nosotros. Conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra Arquidiócesis de León. ¿Sabes qué son los votos religiosos y la vida en comunidad? Entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa Coinonía. Síguenos todos los lunes en Punto de la Una de la Tarde, aquí por Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. ¡Regresamos! Para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Continuamos. Estamos aquí en este subprograma Código Guadalupe 2031. Estamos platicando con el doctor José Asté Tozman acerca de las escenas que hay en los ojos, en las córneas, de la Santísima Virgen María de Guadalupe en la Tima de San Juan Diego. Doctor, bueno, continuemos platicando sobre todas estas cosas tan interesantes que ayudarán a muchas personas a enamorarse cada vez más de todos estos mensajes que la Santísima Virgen María tiene para nosotros en este día. Pues esta importancia que hay de la familia. Cuéntenos un poquito más. ¿Cómo es esto? Bueno, nos estaba hablando de un movimiento que tiene la cabeza de la Santísima Virgen María y que por eso también nos refiere a las imágenes. Sí, efectivamente. Yo programo muchas de mis cosas. Aprendí programación de joven y uso lo más básico, basic, basic, que se llama. Y entonces dije, voy a aplicar las ecuaciones a toda la cara, tal como está en una fotografía de la Virgen. Y efectivamente encontré que se movía. Ahora le apliqué el movimiento continuo y es muy impresionante ver cómo mueve su cara para un lado o para el otro, para ver con un ojo lo que está en el otro. Es decir, es impresionante. Y cada sorpresa, sorpresa porque yo no esperaba tan bonito y así. Entonces sí es interesante eso, ver la coincidencia de las imágenes con la posición de los ojos de la Virgen y la coincidencia de lo reflejado en los dos ojos de la Virgen. La familia está en los dos ojos. No coincide toda. Y ahí es donde vienen los mensajes. Antes de entrar un poquito al detalle de los mensajes, que creo es lo más importante, quisiera comentar, creo que ya los he comentado, la pregunta era que viene ya saliéndose del aspecto analítico. Ahí están las imágenes. Ahora, ¿por qué están? Es la pregunta que viene. Y ya el aspecto mental analítico no puede responderlo. Están ahí. Ahora explícatelo como puedas. Entonces ya entra el aspecto mental analítico no puede responderlo. Entonces ya está el aspecto mental. A ver, perdón que lo interrumpa, pero explíqueme algo. Entonces, ¿quiere decir que está la escena de la estampación? ¿Los que están en la sala, en ese lugar, no ven a la Virgen? No, porque hubieran relacionado en la historia, ¿no? Y no, no sale nada de eso. Pero está ella mirándolos a ella, ¿no? Entonces en sus ojos se reflejaría la imagen, toda la imagen. Y Juan Diego, digo yo, hubiera tomado una foto en su tilba, con una cámara, pues, súper nueva, muy tecnológica, que no, que superaría todo lo conocido, realmente. Y en sus ojos habría quedado eso. Eso es un hecho que explicaría. Y la idea también, siguiendo en ese aspecto, es que Nuestra Señora nos quiso dejar no solamente una prueba física, palpable, bueno, palpable no, mirable, digamos, de la estampación, sino también mensajes. Y aquí viene otra cosa. Y es que cuando uno observa la dirección de las flores, coinciden con la pupila. A ver, o sea, las flores en la filma coinciden con la pupila. Sí, o sea, el mensaje que le envía Nuestra Señora de Guadalupe al obispo y le dice, aquí te envío un mensaje, aquí te encargo y le está coincidiendo con la familia, ¿no? Es algo que sí, yo siempre he pensado, ¿no? Le está encargando a la iglesia, la familia. Ahora, dentro de ella, esa diferencia entre las dos familias, la familia en un ojo y en otro, y al hacer la comparación, utilizando especialmente esa tecnología para compartir en forma continua y resaltar la diferencia, lo primero que salta a la vista, que ya desde el comienzo me he dado cuenta, es que la madre está en el eje. En ese rotar, ella no se mueve, todo lo demás gira, pero la madre está fija, está en el eje de su mirada. Nos recalca la importancia de la madre en la familia, incluyendo no solamente la familia, sino la escena de la estampación también. Como diciendo, no solamente es el eje de la familia, es el eje de todo, de la sociedad, ¿no? Y es algo que a veces nos olvidamos, tan importante. Luego ya vienen otros detalles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de mostrarnos a un bebé, que yo al principio no lo había descubierto. Es un mensaje especial para ahora, como esto de los abortos y eso, ¿no? Nos está recordando lo importante. Claro, y la mentalidad anticonceptiva también, o sea, esta idea de que hay que tener, bueno, o sea, como que la paternidad fuera una enfermedad, ¿no? Sí, 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 ese es otro mensaje, para ahora. Luego, un mensaje, los hijos, el padre es muy importante, muy interesante es, el padre en un ojo está separado y los hijos están separados. Al convertir al otro ojo que el padre se acerca a la madre, los hijos se acercan. Es un mensaje. La importancia de que el padre esté cerca de la madre. Y como ya creo que lo he mencionado, hemos visto muchos casos en que la separación de padre y madre, ya sea por divorcio o simplemente separación como discusiones, muchas veces crea separación en los hijos. Uno va para el padre y otro tira para la madre. Y eso nos está diciendo Nuestra Señora, los padres se acercan y se acercan. Pero además, cuando el padre se acercan, ya eso lo vimos en la última, se aleja de la madre, los abuelos entran a ayudar. La abuela se acerca, el abuelo aparece. Y son mensajes muy interesantes, ¿no? La importancia de los hijos en que se juntan y que están ahí, ¿no? Y que rodean a la madre. Todos estos son los mensajes. No nos olvidemos para ahora, donde más se está necesitando. Y esto es lo más importante de estos descubrimientos y los mensajes que nos dejó Nuestra Señora para ahora. Como siempre me gusta decir, millones de personas vieron a la imagen de Nuestra Señora y nunca se les ocurrió que en sus pequeñísimos ojos pudieran haber estas imágenes. Quedaban escondidas para nosotros, para nuestra época. Claro, ¿y ahora qué es? ¿Cuál es justo el lugar en donde están? ¿Es en el centro, en la pupila? ¿Y cuál es la función de la pupila en el ojo? En la pupila. Y hay algo interesante que le digo yo, no, dentro de lo que la Virgen le dice a Juan Dios, y para que se cumpla lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, ve donde el obispo le está diciendo, le está amenazando, diría yo, ¿no? Y ahora, como les digo yo, cuando recen el rosario y el, perdón, la salve y digan, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, yo les digo, piensen que en esos sus ojos está su familia. Esa familia está representando la familia de todos nosotros. Y hasta aquí, pues, esta presentación, y agradezco la opción, la oportunidad de difundir esta mensaje. Al contrario, doctor, es un privilegio para nosotros que usted nos esté compartiendo esto. Es de verdad buscar, encontrar, renovar ese cariño que nos tiene la Virgen. Y esta idea de los ojos misericordiosos es maravillosa, porque pues lo repetimos en la salve cuando rezamos. Y también, bueno, yo tenía una antigua costumbre, me enteré de una antigua costumbre por mi abuela, que era, pues, pedir gracias extraordinarias cuando uno hace esta oración, de pedir a sus ojos misericordiosos, ¿no? Y, pues, sí, lo que uno quiere poner en primer lugar, pues, es la vida y la familia. Pues, esta gracia que tenemos de vivir en familia, vivir en nuestro matrimonio y así. Y también, bueno, yo creo que hay un mensaje muy interesante, muy valioso para la sociedad de hoy, que es el valor de la mujer. Y de la mujer que no está sola, sino que, pues, es fecunda junto con su esposo, y que la fecundidad humana, el amor humano, el amor conyugal, pues, es el centro de todo. Y el amor conyugal es un reflejo de, no solamente de la mirada misericordiosa de la Santísima Virgen María, sino, por lo tanto, de su hijo. O sea, es la esencia de todo. Así es, sí, muy interesante. Mucho, por lo cual hay que meditar y llevarlo a la práctica, ¿no? Y extenderlo. Porque sí, lamentablemente, sobre todo nosotros los ancianos, vemos que esos conceptos se están sufriendo mucho. Así estamos, pero bueno. A ver, dice el Nican Mopowa, dice, a ver si estoy tomando una versión. Déjeme, déjeme, aquí lo estoy buscando en el internet. Y dice, bueno, él había pedido, ¿no? El obispo había pedido una prueba. Y luego, cuando habla con el obispo San Juan Diego, le dice, ella me dijo, ¿por qué te las había de entregar? Y así lo hago para que en ella veas la señal que pides y cumpla su voluntad. Y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje. Elas aquí, recibelas. Sí, qué bueno. Ajá. Y después dice, condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides, alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. Que es en este diálogo justo con la Virgen, ¿no? Y luego dice, ella me dijo por qué te las había de entregar, ¿no? Este, pues allí, allí está. O sea, queda muy claro que allí hay un mensaje. Y, pues, son mensajes que tenemos que poner en nuestro corazón para ver qué hacemos nosotros con nuestra vida para hacer esta imagen realidad. Y también decir como la Santísima Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Y dar ese sí completo y pleno en la vida de cada uno de nosotros a ese amor encarnado. Pues vamos ahora a un corte y volvemos ya para despedirnos. Gracias, doctor. Sigue con nosotros. Estás en Código Guadalupe 2031. Hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Descubre más de la vida sacramental y la sociedad. Conoce más de nosotros, de los detalles que son importantes en la cotidianidad. Escúchanos todos los miércoles en punto de las nueve de la noche. Vida, sacramentos y sociedad. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Católica de León. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies, chutar y bailar. Luchar por ser los mejores y levantar la copa. Eso es, Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las dos de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. La novela, son letras al viento. Y ya sabes que puedes jugar todo lo que quieres. El cuento, son letras al viento. En ese momento, el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia, son letras al viento. La poesía, son letras al viento. No escucho mi voz, solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores, de las editoriales y de los propios lectores. Todos los sábados a la una de la tarde. Claro, por Radio Cristo Rey. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. ¡Regresamos! Para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Bueno, pues aquí ya en el último segmento de nuestro programa, Código Guadalupe 2031, preparándonos para el gran acontecimiento, el jubileo de los 500 años de las apariciones de Nuestra Señora Guadalupe. Y bueno, dice el Nicanmo Pogo en esta traducción del Padre Mario Rojas, y para realizar lo que pretende, mi compasiva mirada misericordiosa, anda al Palacio del Obispo de México y le dirás cómo yo te envío para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa. me erija en el llano mi templo. Todo le contarás, cuánto has visto y admirado y lo que has oído. Y pues con estas palabras nos despedimos. ¿Qué nos dice el doctor de estas palabras? ¿Es el mensaje de la Santísima Virgen María? Sí, sí, ya desde ese momento está hablando de su mirada misericordiosa, su mirada misericordiosa que nos muestra justamente en las pupilas en lo que quedó en la tilma, el mensaje que nos dejó para nuestro tiempo en su mirada una familia. tan importante ese mensaje para que se cumpla ese mensaje importancia de la familia. Hasta aquí un poco los descubrimientos. Creo que todo lleva a eso y creo que lo importante es recapacitar sobre todo sobre la importancia de la familia. Sí, totalmente. Y gracias por la oportunidad que me dan para difundir especialmente este mensaje que después de cuarenta y tantos años lo quiero difundir. Gracias. No, al contrario, doctor. muchas gracias a usted. Y entonces me despido de ustedes y gracias y cuando lleguemos lleguemos a los 500 años. Espero llegar que en ese año cumplir 100 años con mucho gusto. saludarlos. Saludarlos. Adiós. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, es que es un privilegio el contar con usted en este programa y platicar sobre este, pues sobre todo todo esto que nos entusiasma, nos da vida, nos da la fuerza, nos da la confianza de saber que pues tenemos una misión en la tierra, tenemos un encargo y bueno, como toda su vida todo ha sido dirigido para poder encontrar y hacer estas conclusiones. Son conclusiones que están basadas en los hechos, en lo que usted ha visto en su mirada, que le ha constatado con ese profesionalismo con el cual constata, por ejemplo, o constató en su vida profesional con toda la claridad en qué terrenos había que hacer cultivos y en cuáles no y muchísimas otras decisiones importantísimas para la industria y para y para pues los gobiernos, etcétera, que se usa la tecnología que usted ha usado para analizar estas imágenes y los ojos de la Virgen Santísima, ¿no? Son datos concretos, matemáticamente sustentados, perfectamente puestos en claro, en blanco y negro con estas técnicas que usted ha utilizado y bueno, pues este tema de las ecuaciones, por ejemplo, para poder ubicar los puntos y hacer estas correlaciones y todas esas técnicas que he podido ir aprendiendo de escucharlo, es increíble, de verdad, así que muchísimas gracias a usted por estar con nosotros y pues esta es su casa. Gracias. Al contrario, doctor. Bueno, pues queridos amigos, nos despedimos, entonces, recordemos un poquito pues de lo que estuvimos platicando, sobre todo para quedarnos con las ideas claras acerca de, pues bueno, primero, cómo hay un movimiento continuo en la cabeza, en la cara, en la mirada de la Virgen y con ese movimiento continuo se ha podido probar que hay una coincidencia con la posición de la Virgen junto con las imágenes que están en los ojos y esa coincidencia de imágenes entre los dos ojos que es una correlación perfecta matemáticamente hablando y pues bueno, también el hecho de que dentro de la pupila no hay más que la familia y una familia conformada por todos sus miembros a excepción del abuelo que cambia de una mirada de un ojo al otro y allí vemos a dos niños una mujer el padre como vemos también como cuando el padre se acerca a la madre lo que se tiene allí es pues una mayor cercanía eso nos da también un mensaje y como también está la abuela y el abuelo porque se ven los rasgos de personas mayores y como también pues hay un pequeño bebé un bebecito que está cargando la madre la madre que está en el centro de la mirada de la Virgen pues aquí seguimos con esta con esta este viaje esta aventura de código guadalupe 2031 y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros por favor escríbanos que nos interesará mucho conocer que estamos aportando a la vida de ustedes les mandamos un abrazo soy Beatriz González nos vemos para la próxima gracias código guadalupe 2031 es una producción de radio cristo rey en colaboración con la fundación vida florida gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana gracias gracias a la próxima